¡Suscríbete! con mucha disposición que disfruten el callejón por favor porque hay un tío cuándo se la vi de ahí quiebra de rodillas empieza fuerte de espalda Luis quiebra de rodillas este violante quiebra de rodillas vamos a hacer una vuelta ¡ay Dios! ¡oye! 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 ¡awísse fuerte! ¡a final del día! ¡odelnude el! se va a montar ajustándose a los medios se va a montar ajustándose a los medios se va Armin se da la vuelta reverso va a montar se da la vuelta reverso va a montar ajustadísimo ¡Gol! ¡Gol! ¡Muchas recortes! ¡Extraordinario! ¡Esto lo hay! ¡Los zapatillas son las que revocan la mestía! ¡Muchas recortes! ¡Muchas recortes! ¡Muchas recortes! ¡Muchas recortes! ¡Muchas recortes! ¡Muchas recortes! El oillo parado de poder a poder. Muy importante lo que acaba de hacer con Mesáparo. El oillo ahí, ahí va Pablo. El oillo parado de poder a poder. Muy importante lo que acaba de hacer con Mesáparo. El oillo ahí, ahí va Pablo. El oillo izquierdo. ¿Cómo ajustan estos chicos? El oillo izquierdo. ¿Cómo ajustan estos chicos? Estamos diciendo que están tan apretadas las puntuaciones. Vamos a por la segunda. Ese salto vamos arriba. Ese salto vamos arriba. Bueno, comentamos rápido. Tercera y última. Vamos abajo listo listo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! bien juntos, mucho arte mira como sale el novillo bueno pues ahí está se quiebra el semáforo mira como sale el novillo bueno pues ahí está se quiebra el semáforo va a cruzar pues ahí está hemos terminado el novillo al medio chicos porque excelente comportamiento